Esta idea a mí me surgió básicamente de ver muchas personas como yo que se habían ido de su país y esto que recibían de su lugar de origen, llámese encomienda o cartas, a veces visitas inesperadas, todo eso confluye ahí en la novela como una manera casi irónica de uno no poder dejar atrás todo eso de lo que supuestamente está huyendo, como todas las personas que nos vamos pensamos que estamos dejando algo y en realidad lo llevamos como una mochila pesada permanentemente y un poco el conflicto de esta novela, de esta narradora pasa por eso, por no poder dejar atrás todo eso, llámese origen, familia, madre, lo que sea, taras de infancia, con lo que uno viene y que finalmente es este gran concepto que la narradora cuestiona constantemente en la novela que es el parentesco.